¿Por qué ahora, Manny? ¿Por qué me acompaño, mi angustia y mi penado? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrompiera? ¿Pudiste haberte amado tiempo con decirme más temprano? En mi vida no hubiera. Ahora te vas en primavera, como si no supieras que para fui inmortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? ¿Cuándo regabas tu cabello con cariño? ¿Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño? Es un juego y nada más. Ahora te vas en primavera, como si no supieras que para fui inmortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando regabas tu cabello con cariño? ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirme? ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando regabas tu cabello con cariño? ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirme? Gracias.